A mi me gusta la vainilla y me gusta de corazón Pa' que se vayan las penas al ritmo de mi canción A mi me gusta la vainilla y no lo puedo evitar Yo siento un fuego por dentro que a mi me pone a bailar A mi me gusta la vainilla, que maravilla, baila mi cumbia con la vainilla Mira como goza, mira como baila la cumbia sabrosa, cantarosa Baila la cumbia, cumbia la muy negra, baila morena, baila la güera Mira como baila, mira, mira como goza la cumbia sabrosa con la vainilla Vengan todos, vengan a bailar Y este revo es pa' gozar A mi me gusta la vainilla y me gusta de corazón Pa' que se vayan las penas al ritmo de mi canción A mi me gusta la vainilla y no lo puedo evitar Yo siento un fuego por dentro que a mi me pone a bailar Y desde la ciudad cumbia Hasta Zapopan, Manisco Con la sonora vainilla ¡Siebre Mickey Pau! ¡Cumbia! ¡Ay, qué rico! Pa' que la bailen los mexicanos A mi me gusta la vainilla y me gusta de corazón Pa' que se vayan las penas al ritmo de mi canción A mi me gusta la vainilla y no lo puedo evitar Yo siento un fuego por dentro que a mi me pone a bailar A mi me gusta la vainilla, qué maravilla Baila mi cumbia con la vainilla Mira como goza, mira como baila la cumbia sabrosa Cáncarazosa, baila la cumbia, cumbia la minera Baila morena, baila la güera Mira como baila, mira, mira como goza la cumbia sabrosa Con la vainilla Vengan todos, vengan a bailar Y este ritmo es pa' gozar A mi me gusta la vainilla y me gusta de corazón Pa' que se vayan las penas al ritmo de mi canción A mi me gusta la vainilla y no lo puedo evitar Yo siento un fuego por dentro que a mi me pone a bailar De la cumbia, de la cumbia ¡Fueguiré! ¡Fueguiré! ¡Sato, cumbia! Desde la ciudad de la cumbia Sonora ¡Vanilla! ¡Roll! Este es el Chuntaro Style Porque cantos, ragamos, fingi, bailo de Gabilan ¡Ja! Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque cantos, ragamos, fingi, bailo de Gabilan Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba, digo, piquiri, piquiri, pao Si sigo para abajo, digo, piquiri, piquiri, pao Si sigo para abajo, digo, piquiri, piquiri, pao Si sigo, digo, piquiri, 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 pao Con la vainilla de la pura sabrosura 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 Este es el Chuntaro Style Porque canto ragamo, fingi, bailo de Gabilan Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque canto ragamo, fingi, bailo de Gabilan Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba digo piquiri, piquiri, pao Si sigo para abajo digo piquiri, piquiri, pao Si sigo para abajo digo piquiri, piquiri, pao Si sigo digo piquiri, 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 pao Una vainilla en la pura sabrosura Una vainilla en la pura sabrosura Una vainilla en la pura sabrosura Y así suena la juventud cumbiera Siento más ruido, siento más ruido Porque digo lo que yo digo solo Siento más ruido, siento más ruido Solo digo lo que yo digo solo Somos ya Bonilla Así o más ritmo A bailar más vete morina Yo ando a la loquera Que la disco ya está llena No te pares, mami, mira cómo suena A bailar más vete morina Yo ando a la loquera Que la disco ya está llena No te pares, mami, mira cómo suena Más vete ya Sabor Llega la cumbia Que te pone a bailar Cumbia vanilla es el sonido original A esa mamita cuando baila no le falta trabajo Mueve la cintura para arriba y para abajo Para prender el ambiente Desde santo cumbia por a cumbia caliente, mamá Vámonos pa' arriba nuevamente Que te escuchen yo fuerte el grito ¡Ay, mi gente! Sonora Bainilla A bailar más vete morina Yo ando a la loquera Que la disco ya está llena No te pares, mami, mira cómo suena A bailar más vete morina Yo ando a la loquera Que la disco ya está llena No te pares, mami, mira cómo suena A bailar más vete morina Llega la cumbia Que te pone a bailar Cumbia vanilla es el sonido original A esa mamita cuando baila no le falta trabajo Mueve la cintura para arriba y para abajo Para prender el ambiente Desde santo cumbia por a cumbia caliente, mamá Vámonos pa' arriba nuevamente Que te escuchen yo fuerte el grito ¡Ay, mi gente! ¡Ay, mi gente! Y ya se la sabe mi raza Y ya se la sabe mi raza Sabor Este es el baile del Gabilan Para todas las morritas que la quieran contorrear Se baila con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como lo hace el Gabilan Este es el baile del Gabilan Una bola de malandros me la quisieron robar Y el ritmo que yo traigo es el ritmo original Porque en todas las morritas grito ¡Si, biriqui, pi! Lo escuchas en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el Gabilan Lo escuchas en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el Gabilan La, 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 la Date para arriba, date para arriba, date para arriba Date para arriba pa'que vengas en la barriga Baja para abajo, baja para abajo Baja para abajo pa'que vengas en la barriga Date para arriba, date para arriba Date para arriba pa'que vengas en la barriga Baja para abajo, baja para abajo Baja para abajo pa'que vengas en la barriga Este es el baile del Gabilan Este es el ritmo original Baila mi cumple que sin parar Cuando yo grite se viene equipado Este es el baile del Gabilán, este es el ritmo original, baila mi cumbia que sin parar, sonora vainilla, vamos a bailar Y desde la ciudad de la cumbia, hasta la comarca lagunera, con sabor, vainilla Este es el baile del Gabilán, para todas las morritas que la quieran contorrear, se baila con los brazos como si vas a volar, pues aterrizamos como lo hace el Gabilán Este es el baile del Gabilán, una bola de malandros me la quisieron robar, el ritmo que yo traigo si es el ritmo original, porque en todas mis lolitas grito si biriquita Lo escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, después aterrizamos siempre como lo hace el Gabilán Lo escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, después aterrizamos siempre como lo hace el Gabilán Este es el baile del Gabilán, este es el ritmo original, baila mi cumbre que sin parar, cuando yo grite si biriquita Este es el baile del Gabilán, este es el Gabilán, este es el Gabilán, este es el ritmo original, baila mi cumbre que sin parar, con sonora vainilla vamos a bailar No me trates de no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres parar No me trates de no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres parar No me trates de no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Dijo mi mamita porque eres rica, haces ejercicio y estás apretadita No como las otras que invierten su pintura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te diste está la boda Tu parta no les corto, y tú ni mi falda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que te baila Cumbia, 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 cumbia No, 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 no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Dijo mi mamita porque eres rica, haces ejercicio y estás apretadita No como las otras que invierten su pintura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te diste está la boda Tu parta no les corto, y tú ni mi falda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que te baila Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Sonora Bainilla Ah Chicos de barrio Tengo una novia muy seria, que de repente se aloca Cuando yo la llevo al baile, todita se me alborota Se toma dos, tres cervezas, luego se pone a bailar El ritmo que tú le pongas, así lo va a dominar Le gusta bailar swing, también la danza, bailar danzón Y el rock al rock, pero lo que más le gusta Es bailar este cumbión Le gusta la cuaracha, cumbia norteña Y la vintera y el reggaetón Pero lo que más le gusta Es bailar este cumbión Y le gusta la buena cumbia A la mujer Desde la ciudad de la cumbia Sonora Bainilla Hasta que le duela la rodilla Chicos de barrio Mi novia se llama Juana y todos la quieren bailar Pero si la miran sola, todos se van a lanzar Juanita está muy bonita y nunca me ha sido infiel Como le doy su domingo, no me deja de querer Le gusta bailar swing, también la salsa, bailar danzón Y el rock and roll, pero lo que más le gusta Es bailar este cumbión Le gusta la cuaracha, cumbia norteña Y la vintera y el reggaetón Pero lo que más le gusta Es bailar este cumbión Juanita Baila Juanita Tengo una novia muy seria Que de repente se aloga Cuando yo la llevo al baile Todita se me alborota Se toma dos, tres cervezas Luego se pone a bailar El ritmo que tú le pongas Así lo va a dominar Ella te domina Todos los bailes y todos los ritmos Con los chicos de barrio Sa, 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 sa Cumbia Y de la ciudad de la cumbia El ritmo para todos Los borrachos Los chicos de barrio Y la sonora vainilla Si el mar tuviera tequila Y los rios tuvieran ron No me pasará la vida Bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila Y los rios tuvieran ron No me pasará la vida Bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujer,iego y bebedor El ritmo crudo y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Rechula y la tranquila Acabando con el tequila Vecito vino destino mío Voy a beberme el mar y el río Engalanado,engalanado Para la cruda un vino helado Engalanado,engalanado Para la cruda un vino helado Vuela morena Mueve tenegra Baila esta cuña que está bien buena Mueve cintura,mueve cadera Esa morena es pura candela Bebería mucha gente si el mes se volviera pulque Que me agarra agua ardiente Y así no hay quien lo disfrute Bebería mucha gente si el mes se volviera pulque Que me agarra agua ardiente Y así no hay quien lo disfrute Mueve cintura,mueve cintura,mueve cintura Notiz covino de vino mío Voy a beberme el mar y el río Ae, Ae, Ae Ea, Ae Señor�iski, Señor Habitski Para la cruda hielos con whisky Señor Habitski, Señor Habitski Para la cruda hielos con whisky Vuela fuera de la firma, vuela de tenegrada En este puñacista vio en agua de sidura, joe de cadera, giza Buenas, una cabela Baila